Escuché por ahí que te ves triste y desaliñado No eres ni sombra de aquel que me robó en sus brazos Hoy todo te salió al revés Sabes bien, siempre fui super fiel Por ti capaz de todo Y la corona de rey se te cayó de pronto Eras un monstruo y me equivoqué Como un castigo divino Te toca pagar con tus cuentos chinos Y me atraparás Llegaste fácil y así de fácil te me vas Ni una más castigo divino Aprende a llorar No quiero conmigo la estrella fugaz Ya no te queda ni un rincón de cielo Ni nada que da Castigo divino Te olvidé y ahora ya no sé bien Por qué te quise tanto Y me da pena entender Que estás desesperado Pero yo nada puedo hacer Oh no, fíjate, es verdad lo que ves Las cosas han cambiado Vivo feliz más que ayer Quedaste en el pasado Desaparece de una vez No sé que ayer Oh no, castigo divino Te toca pagar Con tus cuentos chinos No me atraparás Llegaste fácil y así de fácil te me vas Ni una más castigo divino Ni una más castigo divino Aprende a llorar No quiero conmigo la estrella fugaz Ya no te queda ni un rincón de cielo Ni nada que da el castigo divino Más allá Vete por donde llegaste No hay lugar En mi corazón No cabres al llorar No consigues que te ame Se te acabó La diversión Castigo divino Llegaste fácil y así de fácil te me vas Ni una más castigo divino Aprende a llorar No quiero conmigo la estrella fugaz Ya no te queda ni un rincón de cielo Ni nada que da el castigo divino